Libro de Isaías capítulo 35 Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará a los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Sólo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza.